En este video les voy a mostrar este horno de banda para pisa, es un horno marca Blodjet Este horno tiene 21 pulgadas de ancho de banda Aquí en este caso estamos cociando una de 16 pulgadas Es una pisa de masa delgada El horno es corriente 220, una sola fase, una sola línea de corriente necesita, dos perdón, dos líneas de corriente Y está a gas LP Bueno esta parte es la parte del tablero donde se programan los valores del horno Bueno para establecer los valores se le va a aplicar en programar En set temperature, o sea para poner la temperatura ya sea se le pone no sé 450 grados Y luego aquí ENTER Si se quiere cambiar el tiempo de recorrido de la banda se pica igual programar en front belt Y aquí se establece el tiempo, por ejemplo en este caso le vamos a poner 3 minutos y medio Otra vez ENTER Y ahí ya están los valores establecidos Obviamente dependiendo de la receta de cada quien pues ya pone los valores que requiera El horno está en buenas condiciones, está funcionando correctamente Bueno aquí ya viene la pisa saliendo Cualquier duda referente a este horno O a otros equipos, tenemos más equipos Lincoln, Marcha, Lodget, Doyon, XLT, etc. Y en diferentes tamaños Cualquier duda nos pueden contactar en la ciudad de Chihuahua En el teléfono 614-418-0418 O en el correo losmenones.gmail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!